La foto del doctor Rafael Peña, Rafael Peña Peña o Peña Pérez, Peña Peña, Rafael Peña, si me ponen la foto por favor, es la de arriba, no olvido, exacto esa, miren, Rafael Peña fue un abogado que vino a San Francisco de Macorís desde la ciudad de Santo Domingo, antes de esa época no tengo información, pero si se que aquí se unió, 20 años ya tenía, sí, sí, debía tener más, debía tener más porque solamente 15 años, ok, pero tenía, debía de tener más porque solo 15 años estuve yo en el Ministerio Público, sí, sí, mucho más. Sí, claro, sí, sí. Rafael Peña se asoció con Ana Silvia Monegro, la morena, que era la difunta esposa de Jochi, Jochi, exacto, Jochi Tavera, Jochi Tavera, sí. Y hicieron una mutual que era una especie de caballería. Sí, sí. Una mutual dura porque Peña, así como tú lo ves, un hombre muy decente, un muchacho, pero era un abogado peleador, litigante, bocón, que subía altísimo la voz, igual que Ana Silvia. Peña, entonces yo me enfrenté con ellos en par de ocasiones y realmente me di cuenta del, tú sabes, de la fuerza que tenía esa pareja de abogados. Fueron socios todo el tiempo, hasta que ella murió, él mantuvo la sociedad con ella. Lamentablemente falleció, aparentemente ayer en la tarde nos enteramos de la muerte de Peña, aparentemente producto de un infarto cardíaco. Así es que a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, que me imagino aquí habrá hecho familia y tendría a sus hijos acá, porque él se hizo, él sentó preces en la ciudad de San Francisco. Para todos ellos, ¿verdad? Vaya nuestra condolencia y nada, nos unimos al dolor que embarga a amigos, familiares del doctor Rafael Peña Peña. El otro fallecimiento, lo recibí también ayer en horas de la tarde, ya muy tarde, es, por favor, el video que subí ahí, pónganlo sin audio. Se trata del fallecimiento del doctor Víctor Robustiano Peña. En ese video, él estaba presentándose para la Suprema Corte de Justicia como miembro, para la Suprema Corte de Justicia o para el Tribunal Superior Electoral. Y por eso el presidente de la República está presentándolo a el, ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura. Ahí está, vamos a esperar la imagen del, ese es el doctor Robustiano Peña, graduado de abogado. Oh, sí. En 1978, al momento de fallecer, el doctor Robustiano Peña era miembro del Ministerio Público, era procurador general adjunto de la República y encargado de litigación, sobre todo el área de litigación de cuestiones disciplinarias. Y llevaba otros temas, otros casos, él era especialista en el área de derecho inmobiliario, él trabajó mucho la responsabilidad civil, porque trabajó mucho con la ley 241, que era la vieja ley de tránsito, y eso desarrolla una destreza en la responsabilidad civil bastante interesante, los abogados se dedican a ella. Para mí, a mí nunca me ha gustado la 241, como le decimos todavía popularmente, porque la 241 usted tiene que soñar con los honorarios. No, ahora gusta mucho. Y cuando usted menos lo espera, le llegan, pero ya devaluado. Ya tan rápido. Ya tan rápido. Bueno, sí, porque el área penal ya se ha agilizado bastante. Pero bueno, lamentamos muchísimo el fallecimiento de estos dos personajes. También falleció Leo el Terrible. Sí. Leo el Terrible era conocido, era muy popular en el área de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todos los universitarios. Fue director de Bedeles del CURME y con Leo tenía uno que disfrutar el momento obligatoriamente. Sí. Era un hombre de un humor, un humor negro a veces, pero una gran persona. Así que a Leo el Terrible. Luego le voy a poner una foto de Leo el Terrible para el que no se acuerda de Leo. Pero nada, para sus familiares, nuestras más sentidas condolencias. Porque indudablemente que… Miren, yo no quiero… A ver si encuentro aquí algo que vi… No, no quiero, como les decía, tratar de hacer un tema importante. Sino hay una fábula de Esopo que cuenta que Esopo era un esclavo vicio, algo así. No recuerdo la raza, pero era por ahí el nombre. Y era el padre o ha sido el padre de la fábula. O sea, en los clásicos, la literatura clásica trae a Esopo como padre de la fábula. Siendo esclavo, su amo le dice, mira, tengo una visita importantísima y quiero ofrecerle la mejor comida que se pueda preparar para que se sientan a gusto. Y Esopo fue al mercado y compró lengua. La aderezó de diferentes maneras y eso resultó ser el plato más equisito. Cuando la gente se va, Esopo le dice, el amo le pregunta a Esopo y le dice, mira, ¿y qué fue lo que preparaste? Porque yo me encontré eso tan rico que yo no pude determinar qué cosa… Y dice, mire, eso era lengua, aderezada de diferente manera. Dice, lengua, dice sí. Dice, lo que pasa es que la lengua es el órgano más importante que hay en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo humano. Con la lengua usted puede dar amor, usted puede dar fraternidad, usted puede dar comprensión, usted puede cambiar un pueblo, usted puede cambiar una persona, usted puede hacer una revolución dentro de un ambiente de paz. Óyeme, la lengua es lo mejor que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Al cabo de un tiempo, al amo le llegaba una visita que él iba a recibir y a atender por protocolo, pero que no le agradaba. Y le dijo lo mismo, mira, ve al mercado y cómprate algo, pero algo que sea desagradable para esta gente, que se sientan a disgusto cuando la coman. Y efectivamente, Sopo fue y compró lengua y la aderezó de otra manera. O sea, cogió la lengua, le puso unos aderezos malos, unos sabores… Bueno, tanto es así que los invitados, los que estaban atendiéndose por protocolo, dijeron, ¿qué es la porquería que tú nos has dado? ¿Tú no querías envenenar era con esta…? Bueno, la cuestión es que el amo vuelve y le pregunta a Sopo y le dice, ¿qué fue lo que dio? La mataste, tomó lo que le compraste. Exacto, exacto. Y le dice lengua. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Porque la lengua también es un órgano que puede dañar, que puede matar, que puede asesinar, que puede hacer todas las cosas malas que se pueda imaginar un ser humano. La idea de traer esto es, hoy viernes, precisamente estamos… ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes. Estamos en un ambiente distendido. Una de esas lenguas, por ejemplo, es la de Pedro Fernández, otra es la de Marco Santos y la última, entonces fue el que se sienta ahí. Yo sé qué se fue, pero eso es el que se sienta ahí, la última lengua. No permito que uses tu lengua para decir eso. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Ya ustedes la saben. Y la gente en su casa me imagino que también. Sí, esa lengua. La lengua puede ser usada como un arma letal y puede ser usada como una varita mágica para cambiar personalidades, para cambiar cosas, para cambiar países. Hay un famoso, hay un famoso orador político latinoamericano, para mí, uno de los más brillantes después de Vargas Vila, se llama José María Velasco Ibarra. Y fue cinco veces presidente de Guatemala o Guatemala, creo que era guatemalteco. Fue cinco veces presidente de su país y cinco veces fue derrocado por el ejército de su nación. Y solamente decía, dadme un balcón y les prometo que volveré. O sea, si me dejan hablar, soy presidente otra vez. Y los militares les decían, y volveremos a tumbarte. Exacto, y volvemos a tumbarte. Y así, finalmente, como médico que era Velasco Ibarra, desistió de la presidencia, se fue como misionero a la Amazonas y ahí murió de una de esas enfermedades tropicales de la Amazonas. Sí, sí. O sea que Velasco Ibarra, lo que le quiero decir es, la lengua, decían los viejos, es el castigo del cuerpo. Sí, sí. Y eso, y tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos de lo que decimos y somos amos de lo que callamos. Por eso, cuando usted vaya a hablar de algo, mida bien, mida bien lo que va a decir. Porque la esclavitud de la lengua es una de las peores esclavitudes que hay. Y sobre todo, que es lo que se tila poco en este tiempo, que uno debe desconectar la lengua con el cerebro antes de usarla. Claro. Porque eso viene en letras chiquitas. Y la gente no se las cuenta. Entonces, pero básicamente con eso es que funciona. Sí. Si la conecta está bien. Es interesante saberlo porque, miren, no hay cosa que duela más que una palabra dicha de mala forma, de mala manera, o que hiera el sentimiento de una persona. Todos creo que hemos sido testigos. Todos creo que hemos sido testigos de que una palabra dicha de una forma, en medio de un contexto, hiere más que cualquier espada sarracena que te corta por cualquier lado. Y estamos hablando de la lengua. Hay que, cada vez que vayamos a hablar, como dice Sobrante, hay que pensar en esa fábula esopiana. Sí. Bien. Bueno, mis amigos, aprendan a usar su lengua.